La licenciada de acá habla Mariana Sánchez. Importantes actividades se están realizando acá en el Comendor Infantil del Valle de Malvinas. ¿Nos puede contar acerca de este tema? Hola, buen día. Sí, en estos momentos estamos desarrollando el taller de comer juntos donde tratamos sobre los beneficios de volver a comer a esta comida. Como dice que trae este momento de encuentro y con esta actividad estamos participando en el concurso de actividades de educación alimentaria y nutricional que propone la Secretaría de Asistencia Crítica de la provincia. En este sentido, ¿cuál fue la temática o de qué manera están participando ustedes en este concurso? Bueno, este año proponían trabajar con la comunidad, intervenir en la comunidad con actividades de educación alimentaria. Hablando un poco y haciéndole conocer a la gente sobre los planes que tiene el programa alimentario de la provincia, donde encontramos tránsito nutribuido, tránsito social, comedores infantiles, plan casero. Y bueno, nosotros decidimos intervenir acá en el comedor y hablar sobre la importancia de comer en esta comida. ¿Por qué decidimos seleccionar o teorizar esta actividad? ¿Por qué creemos que no creemos que es así? Donde uno nace, es el grupo humano en donde va a compartir, donde va a crecer, se va a desarrollar. Y para eso es importante la alimentación, la salud, para obtener un buen desarrollo, pero no es suficiente. Una persona no solo se está haciendo sus necesidades fisiológicas, puede tener un desarrollo armónico. El niño necesita de salud, de educación, de contención. Y creemos que el momento de la comida es un momento importante, donde se pueden realizar este tipo de encuentro. Algunas familias o niños de comedor han dejado de compartir este momento de encuentro y de protección. Pero lo que no se pierde es la sensación de bienestar que uno tiene cuando comparte un alimento, un mate, recibe una visita de alguien. O va a la casa de la mamá, cuando ya son los parutos y nos sigues preparando nuestra comida favorita. Donde en ese momento intercambiamos ideas, te lo amamos, nos contenemos, reímos, lloramos. Y siempre queda en nuestro recuerdo ese momento, que además de un momento de alimentación para nutrirnos y estar sanos, es un momento afectivo. Licenciada, la participación de los comedores infantiles, en este caso del barrio Modina, acá en Joaquín Beón sale. La participación en este programa, este concurso, ¿tienen la activa participación de los miembros del comedor, de los niños y también de los familiares? Sí, en este caso, cuando nosotros hemos invitado a los niños, que ellos llevaron las invitaciones a su casa para convocar, que hoy lo acompañen los miembros de la familia, donde vamos a finalizar este encuentro que estamos trabajando con la municipalidad, la Dirección de Acción Social y los alumnos de la carrera de enfermería Camón Carrillo. Va a finalizar con un almuerzo familiar. ¿Y acá hay algunas personas que han venido de Salta a realizar alguna evaluación? Nos están acompañando, porque estas actividades son observadas. En este caso están Adriana Beltrán y el señor Luis, que se encarga de los módulos de servicio. Nos están observando para ellos poder llevar lo que nosotros hicimos acá a Salta, porque esto es evaluado por un jurado. Por lo que estuvimos observando, es muy buena la participación y que se haya sumado el segundo año de enfermería, ¿no? Creo que es un aporte muy importante para la familia y los niños. Sí, sí, porque además, bueno, ellos son promotores y educadores de la salud, tienen contacto más directo y con las personas, ¿sí? Entonces, nos permiten poder tener ese nexo, poder llegar, poder educar en materia de salud, en materia de educación en este caso, con la familia y con los niños. Este proyecto igual es el segundo año que lo estamos desarrollando. El año pasado lo hicimos en el centro de contención de Barrio San Antonio. Sí, junto con las maestras de ese centro, hicimos este proyecto también allá. ¿Obtuvieron el cuarto lugar? Obtuvimos el cuarto lugar, junto con otra actividad que hicimos, que fue lo de Tioscos Saludables. Licenciada, en este sentido usted habla de alimentación, de compartir en familia. Para esta época estival, ¿cómo manejan ustedes acá en el comedor? ¿Cómo manejan el tema de los alimentos en esta época del año? Bueno, lo que por ahí hay que educar a la gente o enseñarles, que las necesidades nutricionales no varían, ¿sí? De acuerdo a la época del año. Lo que sí, ¿sí? En esta época lo que es muy importante es la hidratación, ¿sí? Por ahí se cree que una comida, porque es cálida, nos va a alimentar mejor que una comida fresca, ¿sí? No, eso sí, podemos tener el mismo aporte de nutrientes, diferiendo de la temperatura de la alimentación, ¿sí? Pero acá nosotros, bueno, buscamos hacer un buen aporte de energía y de nutrientes a los niños, pero en base a preparaciones un poco más frescas. Por ejemplo, salpicones o milanesas con arroz primavera, hojas con gelatina o fruta, ¿sí? Y, bueno, recomendar la hidratación, la higiene de manos, porque en esta época hay muchos casos de diarrea y justamente se deben por transmisión del agua y de los alimentos y la falta de higiene de las manos. Licenciada, le deseamos mucha suerte y éxito en este concurso y ojalá, bueno, todos los objetivos planteados alrededor de la familia y de los niños en lo que hace a la alimentación y compartir un alimento, bueno, vayan en forma positiva hacia el núcleo familiar y, bueno, que sigan estos concursos en pos de una familia más unida. Gracias, ojalá sea así.